Ya estamos conversando con nuestros invitados que recibimos con mucho orgullo el día de hoy en el programa. Se trata del general de división Retiro, César Díaz Peche, y el general de brigada, Carlos Vázquez Ames. Ellos ambos son comandos Chavín de Huántar, que merecen todo el respeto y todo el agradecimiento de este país. Este 22 de abril se cumplen 20 años de la operación Chavín de Huántar. Estamos jovencitos, generales. Bienvenidos al programa, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que hicieron por nuestro país. Nunca lo vamos a olvidar. ¿Cómo se sienten de este aniversario? ¿Cuál es el balance, general? Han transcurrido 20 años de esta operación, que significó no solamente el accionar de las Fuerzas Armadas en el Perú, sino un reconocimiento mundial a las cosas buenas que se hacen acá en el país. No nos olvidemos que vivíamos esos años momentos muy difíciles con el terrorismo. Pero gracias al accionar, y a ese 22 de abril, a esa fecha histórica, que todos los peruanos debemos de recordar, se recobró la confianza, se fortaleció la democracia, y esto es el inicio, creo que, de una nueva etapa, donde el Perú, reivindicado por sus Fuerzas Armadas, logró vencer a este grupo del MRTA, que venía causando muchos daños al país. ¿Usted sigue en actividad? ¿Ya tiene rango? ¿El general qué rango tenía en ese momento la toma de la residencia? La toma de la residencia tenía el grado de mayor, y bueno, ahora, al transcurrir los 20 años, ya llegué al grado de general de brigada. Y acotando un poco más, lo que dijo nuestro general César Díaz, bueno, estos 20 años, realmente es una emoción y un orgullo, de haber tenido la oportunidad de participar en una operación, que prácticamente marcó el punto de quiebre de este grupo delictivo lemarrateano. Que al igual que Sendero Luminoso, a lo largo de este tiempo, causó mucho estrago, mucha muerte de gente inocente. Chavín de Guantar hizo un mensaje al Perú y al mundo de decirle tolerancia cero, tolerancia cero al terrorismo. El Perú fue considerada y es considerada, hasta ahora, una de las operaciones militares más exitosas de la historia, de rescates militares. Eso lo hicimos aquí, lo hicieron nuestros comandos en el Perú. Sin embargo, lejos de tenerlos por todo lo alto y protegerlos, como debe hacer un Estado, creo, con héroes como ustedes, también padecieron mucho, ¿no? Cuéntenos de estos procesos legales a los que ustedes han tenido que ser sometidos, una y otra vez, debido a casos, denuncias, en contra de los derechos humanos vinculadas a esta operación de rescate. Lamentablemente, esta operación es reconocida a nivel mundial. Actualmente, es tomado como base, como fuente de estudio, la operación Chavín de Guantar, en los principales países del mundo, que tienen estas unidades de rescate de rehenes. Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, etc. Sin embargo, acá en el Perú, lejos de ser reconocido, fuimos denunciados por algunas organizaciones de derechos humanos, por muchos años, por muchísimos años. Esperemos de que la sociedad peruana, ahora después de los 20 años, que han hecho todas las investigaciones y no han comprobado efectivamente, absolutamente nada, porque esta operación fue bien planeada, bien coordinada, bien concebida, con una tecnología sin asesoramiento extranjero, netamente con la experiencia que ya teníamos los comandos, con los años de terrorismo sufridos acá en el país. Y nosotros sabemos que las bajas fueron mínimas. Lamentablemente, Valery Jiménez, por parte de las Fuerzas Armadas, y el magistrado Justi, en camino hacia el hospital. Pero digamos, la estadística a nivel mundial... ¿Usted conocía a Valery porque tenía el mismo rango que usted? Era teniente coronel también, ¿no? Por supuesto. ¿Era de su promoción? Él tenía dos años más antiguos. Correcto. Pero alternábamos mucho, sobre todo en la fase de entrenamiento. Él fue mi instructor en la Escuela de Comandos del Ejército del año 86. Él venía de hacer un curso ya en España... Un oficial extraordinario. Mucha capacitación. Un oficial dinámico, un oficial completamente que le gustaba mucho, digamos, la especialidad de comandos, y todos los hemos conocido en esa faceta. Claro, tan es así que él era parte del cuerpo de seguridad de los hijos del presidente de la República en esta época tan difícil. También. Y aún así él quiso participar en esta operación. Por su perfil, él fue designado como parte de seguridad de la familia presidencial. Y estaba con Kenji Fujimori en ese entonces, ¿no? Por eso lo recuerda y lo recordamos todos con mucho cariño a Juan Valera. Sí, pues, coronel Juan Valera, asciende póstumamente por su acto heroico. General, cuénteme usted cómo y dónde estaba en el momento de esta toma. Revivamos un poco esta espectacular acción militar de parte de los comandos Chavín de Huerta. Bueno, yo conformaba, era integrante del primer grupo de asalto, el grupo Alfa, que estaba a cargo de aquel entonces del coronel Leonel Cabrera Pino. Era jefe del equipo 3 de asalto de la primera planta. Y mi sector fue el ingreso por el túnel principal, que salía de la casa Marconi, 255, hacia la parte final, que era por la parte del asta de la bandera de la embajada de Japón. Y por ahí fue nuestro acceso, ¿no? O sea, fue por la parte lateral y también por la parte de la puerta principal. Y era dominar la primera planta hasta antes de llegar a la escalera, a la zona de la escalera, donde teníamos varios ambientes que dominar, ¿no? Entonces, ese era el trabajo que realizó mi equipo dentro del grupo de asalto. Y ustedes son militares con una preparación extraordinaria. Entran a combatir con malos de verdad. Estos terroristas eran personas que también estaban entrenadas, tenían armas de alto calibre. Habían personas civiles que podían en cualquier momento padecer por este fuego cruzado. Había mucha confusión, el humo de las explosiones. Y aún así, tuvo mucho éxito esta operación. ¿Se sintió en algún momento, dentro de esta adrenalina, que de repente podían no tener éxito como lo tuvieron? ¿Se sintió en algún momento dudas cuando ingresó y ya estaban en el fuego cruzado? Como todo ser humano siempre hay un temor. Bueno, hay que controlarlo. El trabajo de eso constituye como militares que somos. Y también, obviamente, había el cierto temor de que en algún momento la operación pueda fracasar. Pero para eso está el trabajo de entrenamiento que se realizó a lo largo de los 126 días que hubo la toma de la embajada por parte de este grupo delictivo. Y fue un entrenamiento constante. Y el entrenamiento hace que el trabajo sea puntual, sea quirúrgico y haya el mínimo de error. Le hago la misma pregunta que le hice al General Díaz. ¿Usted se sintió maltratado en algún momento a lo largo de estos 20 años? Bueno, hoy vemos que hay una actitud, me parece positiva, respecto de nuestros héroes. Pero a lo largo de esta trayectoria había muchos momentos en los que a ustedes, que tuvieron a cargo simplemente el rescate, no tuvieron nada que ver por último con todos estos otros actos que pueden ser considerados como una violación de los derechos humanos de algunas personas que estaban ahí. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron ustedes maltratados? Porque todos los comandos fueron comprendidos dentro de la investigación en algún momento. Nos sentimos bastante desilusionados porque de un trabajo que se hace por una misión militar que tuvimos que hacer y vemos compañeros y camaradas de armas que somos sometidos a un proceso judicial. ¿Y el Estado los defendía o ustedes tenían que ingeniárselas para conseguir? La institución, el Estado sí nos estuvo apoyando en parte, pero gracias a Dios esto ya se ha solucionado y bueno, ya se han absuelto a todo el personal que fue involucrado en un proceso judicial. Pero bueno, lo importante es haber participado en esta operación y bueno, y se cumplió la misión, que fue rescatar a la mayor cantidad de rehenes, lamentablemente no se pudo rescatar como dijo el señor general César Díaz a Carlos Luz. Pero el porcentaje de éxito es inusitado, jamás ha habido una operación militar. Si lo analizamos a nivel mundial, claro, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, en el rescate de Entebbe murieron cuatro rehenes, en la embajada de Irán el grupo SAS falleció uno, en la operación Jaque no murió ninguno, entonces hay las estadísticas, no, no, estamos dentro de lo mejor del mundo. Sí, una buena, una exitosa operación. General Díaz, usted cuéntenos qué recuerda de ese día que vamos a conmemorar este 22 de abril. Yo recuerdo con mucha claridad porque gracias a Dios ya había recibido una instrucción acá años antes con unos instructores de Israel y también con fuerza de él de Estados Unidos. Entonces había, ¿qué consiste este tipo de operaciones? Sobre todo en zonas urbanas, que es una operación quirúrgica, sobre todo para evitar los daños colaterales. Yo recuerdo desde la organización, al mando del general William, que tuvo la capacidad de organizar este equipo con la mejor gente que había, con mucha experiencia, como te digo en ese entonces, ¿no? Opetual de Ejército y Marina. De los ensayos que se realizaban en una réplica que se construyó específicamente para este tipo, para esta operación. Es fundamental, para este tipo de operaciones, construir la réplica. En donde hacer los ensayos cronometrados y donde cada elemento, cada grupo, sepa qué es lo que va a realizar. El entrenamiento en todas las condiciones, en toda hora, mañana, tarde, en la noche, porque nosotros no sabíamos en qué momento puede haber un desenlace. Los terroristas pueden haber empezado a asesinar gente, eliminar gente, entonces la intervención tenía que ser inminente. Teníamos que estar preparados para intervenir en cualquier momento. Entonces, punto uno, el entrenamiento que tuvo el personal. Punto dos, la confidencialidad, el secreto de las operaciones. Porque imagínense ustedes si se iba a filtrar, qué estábamos haciendo nosotros, en qué costilla el entrenamiento. Inmediatamente el enemigo, el MRTA, hubiese tomado algún tipo de acción en contra, ¿no es cierto? Nosotros éramos un grupo numeroso, 158, y alrededor estaban todas las familias. Se tenía que mantener el secreto, no solamente en el grupo, sino en la familia. ¿Dónde están? Sábado y domingo, ¿dónde están? Los feriados, no nos olvidemos por fin de año. No nos olvidemos que fue a partir del 17 de diciembre del 96. Navidad, año nuevo, ¿dónde están? Están entrenando, están esto, o sea, meses de verano, que normalmente hay vacaciones, todo eso. Pero nosotros no, o sea, los 126 días, ¿cómo mantener el secreto? Segunda, digamos, un mensaje interesante, ¿cómo este tipo de operaciones mantener el secreto? Y lo tercero, hay que reconocer también la labor de inteligencia. Inteligencia, en ese momento, tuvo un papel sumamente importante. De lo contrario, por más entrenado que estábamos los comandos, pero sin los ojos y oídos que constituye la inteligencia, no se hubiese podido conseguir los éxitos que hay. Y decidir en cuál era el momento preciso, ¿no? Era importante también saber cuándo dar el golpe. Así es. ¿Cómo se tomó esa decisión? Ya este, la decisión se toma porque ya se estaba llegando a un punto de, en las negociaciones, en el trabajo que estaba haciendo la Comisión de Garantes, y ya llegó un momento en que ya las cosas se estaban haciendo insostenibles. Y el tema era de que ya también nosotros habíamos cumplido con nuestro entrenamiento, ya se había dado las condiciones como para poder realizar el rescate de los rehenes. Bueno, van a debatir un proyecto de ley que ha presentado la congresista Luciana León, que precisamente es la presidenta de la Comisión de Defensa, para declarar héroes de la democracia. Los comandos Chavín de Huántar, según la congresista Luciana León, ya cuenta con el respaldo de al menos 40 legisladores. Y lo que propone esto es, además de este reconocimiento, una bonificación mensual equivalente a un sueldo mínimo vital, atención médica gratuita, medicinas y educación universitaria. ¿Qué les hace pensar este reconocimiento que propone al menos el legislativo? Llega tarde, lo agradecen. ¿Es importante que se les reconozca a ustedes finalmente? Es importante como un poder del Estado, en este caso el legislativo, haya tomado esta iniciativa. Yo creo que después de estos 20 años de haber afrontado diversos procesos judiciales, yo creo que al final el reconocimiento que viene a través del Ejecutivo de parte del pueblo peruano, de la sociedad, es importante para este grupo. No nos olvidemos que gran parte de la patrulla tenaz, que se llamó, los que intervenieron en Chavín de Huántar, son personal de técnicos, suboficiales y oficiales de mar, que muchos de ellos ya están en situación de retiro. Muchos de ellos por las denuncias no han podido conseguir un tipo de trabajo. O sea, estas personas, debido a que han padecido todos estos problemas legales, han visto... Efectivamente. Yo creo que con este reconocimiento, con esta iniciativa que ha tomado la Comisión de Defensa del Congreso, va a ser sumamente interesante, sobre todo para nuestros compañeros que estuvieron con nosotros en esta operación. Pero qué justo eso, General, ¿no? ¿Cómo le hace sentir que hayan héroes de la patria que estén en esta situación de olvido, ¿no?, de abandono y que se vean en problemas, ¿no? Debería ser todo lo contrario. Debería el Estado velar precisamente por estas personas que dieron su vida o que se jugaron la vida por la democracia que hoy nos permite ser un país que empieza a desarrollarse económicamente, o sea, sin haber combatido el terrorismo gracias al trabajo que hicieron ustedes, no sería nada de este país. Y estas personas que dieron este golpe emblemático, clave, en contra del MRTA, uno de los dos grupos terroristas más temidos en el país y que generaban la desestabilización a todo nivel, ahora estén en esta situación que los mantiene, ¿no es cierto?, sin poder estar tranquilos. Eso me parece una enorme injusticia. Así es. Yo creo que un mensaje también debe haber, sobre todo para los jóvenes, los jóvenes no han vivido los años 90, ¿no?, ahora vivimos en una tranquilidad. Claro, pues, 20 años atrás, ya no se acuerdan. La gente ya no nos acordamos, ¿no?, pero sobre todo, ¿no?, que es una labor también, digamos, del sector de educación o de cómo, digamos, como parte de la historia contemporánea debe ser contemporáneo a Chavín de Huantar. Chavín de Huantar debe conocer todo peruano, debe conocer que está en la primaria, secundaria, en las universidades, de repente en la carátula de los libros, de los cuadernos que saca el Estado, ¿no?, por una página histórica de Chavín de Huantar, pero lamentablemente no es así. Hay algunos grupos, hay algunas organizaciones, ¿no?, de que, digamos, no ven con buenos ojos esta página histórica que ha tenido el Perú, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino para todo el pueblo peruano. Yo creo que la gran mayoría de peruanos general reconoce el trabajo que ustedes hicieron. Yo me atrevo a decir que la gran mayoría de peruanos estamos muy agradecidos con los comandos Chavín de Huantar por el trabajo que hicieron, por esta operación impecable, que es además estudiada por las grandes potencias militares del mundo, para precisamente analizar cómo se hizo este trabajo y poder reproducir el éxito que se tuvo, ¿no? Desde aquí yo le digo que creo que la gran mayoría de peruanos estamos con ustedes y siempre lo hemos estado, siempre lo hemos estado. Y gracias por lo que hicieron y no nos vamos a cansar de decirlo. Gracias, de verdad. Quisiera añadir un aspecto importante. El día de ayer leía en el diario El Comercio una encuesta a consecuencia también de la participación de Fuerzas Armadas en los desastres del Norte. Un apoyo arrollador, ¿no?, mayoritario. Un apoyo, y hay el 91%, digamos, donde la población peruana peruana reconoce, digamos, cuál es la labor de las Fuerzas Armadas en este tipo de desastres. Se ha apoyado con personal, maquinaria, ingeniería, helicóptero de transporte. Esto es importantísimo también porque sirve, me imagino yo, para tomar previsiones donde se puede equipar un poco más a las Fuerzas Armadas, ¿no?, y se pueda afrontar, no, este tipo de desastres. No solamente en la cuestión de los ríos, como ha habido ahora, sino también puede haber movimientos telúricos. Las Fuerzas Armadas siempre estaremos en condiciones de apoyar, mañana, tarde, noche, feriado, y a veces es una labor silenciosa. Claro que sí. Pero el pueblo peruano en este caso sí reconoce, porque es a través de las encuestas donde se reconoce verdaderamente cuál fue la labor importante en este tipo de desastres también. Usted ha estado activo, usted está en actividad general, ha estado en la zona de emergencia, me imagino, trabajando. Sí, a gusto, para manifestar, después de estos 20 años de haber participado en esta operación de rescate, podemos ver que las Fuerzas Armadas siempre van a estar con el pueblo, con la población y con el Perú ante cualquier amenaza, y nuestra Policía Nacional también. Pudimos ver ahora en la zona de desastre el trabajo que ha hecho la Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional, y también los bomberos y otras entidades, y se puede ver también, se ha podido ver la solidaridad del pueblo con aquellos damnificados, y para eso estamos. Ese es nuestro trabajo de apoyar en todo momento, hacer frente a cualquier amenaza, ya sea externa o en este caso los desastres naturales. Muchas gracias, estamos muy orgullosos de lo que hacen, muy orgullosos de lo que hicieron, y bueno, no solo los comandos del Ejército, también siempre me reclaman mis amigos de la Marina, hubo infantes de Marina, la gran mayoría eran comandos del Ejército, pero sí, la participación de los infantes de Marina fue clave en esta operación, y también hay que agradecerles por el trabajo hecho, a todas nuestras Fuerzas Armadas, a toda nuestra Policía, a los salvavidas, a todo el mundo, siempre vemos que a veces no tienen las mejores condiciones para trabajar, pero no les importa, su vocación de servicio y su honor cuando visten el uniforme es incuestionable. Gracias por haber estado aquí, y nosotros vamos a tener el 22, un programa especial, en homenaje a esta operación, Chavín de Huántar. Muchas gracias por haber estado aquí, y volvemos con más en D6 a 9.